Radio Pasión US presenta en exclusiva a la narradora y dramaturga Gidda Salinas en el programa La Magia de las Letras. Permítame que me tome la libertad de preguntarle, ¿cómo se las arregla para vivir sin libros? Emily Bronte Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. La Magia de las Letras Está conmigo y estoy de fiesta porque Fanny Sarfati, actriz, pero además es multifacética, no solo es actriz, pero quiso acompañarme el día de hoy. Así que se las presento. Por favor, Fanny, háblanos un poquito de tu trayectoria, pero sobre todo de manera integral, porque haces muchas cositas. Pues este, mira, es muy curioso porque yo a las tablas, a la actuación, llegué de una manera un poco, vamos a decir, azarosa, porque en realidad hice una licenciatura en comunicación, trabajé un tiempo en la comunicación. De hecho, pues el teatro es comunicación, la escritura es comunicación, pero mi común denominador a lo largo de mi vida era hacer teatro. Primero lo hice de forma como a nivel amateur y por ser un fobie espléndido que me permitía desarrollarme y de pronto me di cuenta que ya me empezaban a pagar por hacerlo, que no lo hacía del todo mal, que el público estaba contento. Me gustó, me gustó, dentro de todas las formas de comunicación existentes, me gustó el teatro como un vehículo para decir cosas que me son importantes. Después hice una maestría en literatura y me especialicé en teatro, que tú sabes que el libreto dramático no me dejarás mentir, que tú eres una gran dramaturga. Pues dentro de las letras es un género no fácil, es un género bastante difícil porque tienes que dar voz a muchos personajes y no puede ser tu voz, porque a veces uno incurre en eso, todos los personajes tienen tu voz, todos los personajes tienen tu punto de vista. En fin, pero esta especialización en el texto dramático me ayuda sin lugar a dudas a mi quehacer como actriz, porque entonces me doy cuenta de que están hechas las letras que de pronto te pone la vida para ser desarrolladas en un escenario. Y hasta qué punto tú como actriz eres un colaborador del dramaturgo o una vez que está el texto en tus manos, tú puedes aportar a ese texto sin tocar la esencia del mismo. Entonces ha sido un rompecabezas, Gilda, de muchas cosas que de pronto no te das cuenta cómo se van a concatenar unas con las otras y de forma increíble hoy me siento muy plena y con todos estos caritos, con todas estas piezas del rompecabezas que de pronto empiezan a encajar y siempre digo, siempre está indeterminado y en acabado ese rompecabezas porque el día que esté acabado es que ya no tenemos más nada que decir. Y creo que esta formación me ha ayudado a llegar ahora a ser una actriz que a mí me parece que ya una actriz que ha caminado muchos kilómetros y que de pronto me siento como a gusto en esa piel. Me estoy de acuerdo porque primero porque me consta yo te he visto en el escenario y eres bárbara, eres, te apropias del escenario de un modo, tienes mucha personalidad, mucho dominio escénico, o sea, llenas todo el espacio y, 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 y. Si, y. Si, si, o sea, un personaje como el del ángel de Varsovia, o sea, un personaje como Isabel Primera, yo te los creo, te los creo, te compro todo lo que me dices, me haces, me provoca sentimientos y emociones, y, y, y eso, eso es padrísimo porque quiere decir que transmites, logras lo que tú puedes y es, y es, y se nace con eso, no. yo no sería capaz de subirme a un escenario es curioso porque mira como dramaturga yo tengo que sentir lo que el personaje puede estar sintiendo para poderlo poner en voz y en acciones el teatro es, lo sabemos, acción y lo que se habla, monólogo o el diálogo van en paralelo y si tengo que sentir la emoción pero yo no sería capaz de subirme y cuando yo he querido dirigir o cuando he dirigido y de repente siento que no están dándome lo que yo espero yo me subo y ya que estoy arriba, digo, ¿qué hago aquí? y me regreso no, imposible imposible traducirlo en acción teatral en un comportamiento de actuación no soy capaz y eso es porque estoy segura para eso naciste aunque no es para lo único que naciste ni todos los demás supongo yo pero cuéntanos qué más porque yo creo que sí naces con un chip o sea, sí es cierto que naces con talentos pero también creo en el estudio creo en la entrega creo en el enfoque muchas veces la gente que te da en una primera lectura del personaje este hay que hay que detener a esa primera lectura porque a lo mejor te se presta a que te quedes ahí y la gente muy estudiosa a lo mejor en una primera lectura te da una lectura así rara débil y después es una persona estudiosa que se enfoca que entiende el personaje que se mete en la piel que le echa ganas que da la milla extra y te hace unas cosas fantásticas en el escenario entonces creo sí en el talento innato pero creo mucho en el estudio sí como actriz se agradecen textos como los tuyos Gilda que eres una dramaturga muy estudiosa también muy de entender la conducta del personaje muy de ponerle la palabra exacta al personaje porque a nosotros como actores nos das la herramienta muchas veces te llegan unos textos demasiado débiles que no tienen ni de dónde agarrarte para poder crear el personaje entonces tienes que darles unas revolcadas a los textos tremendos si tienes la oportunidad acabas desechando el texto aunque sea muy interesante lo que querías decir o el personaje que querías hacer sin embargo con un texto estructurado con una dramaturgia estructurada y una persona estudiosa atrás de esa pluma como lo eres tú porque ya me tocó gracias a Dios hacer un proyecto con tus letras tienes de dónde agarrarte tienes cómo llevar al personaje y tienes como actor o como actriz cómo aportarle al personaje sin quitar te repito sin quitar la esencia que el dramaturgo puso ahí sino colaborando coayubando sumando ¿no? hay veces hay actores que no saben sumarle al texto y lo que hacen es descuartizar también eso tienes esa 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 terrible oportunidad digo terrible porque puedes aportar sumar o de plano puedes destazar no sé si te ha pasado eso a mí me ha pasado de pronto que digo es un texto tan inteligente cómo logró este actor o actriz destruirlo cómo logró cómo hizo eso o cómo lo sublimó porque yo platiqué con una directora sobre un texto de Víctor Hugo Rascombanda quien fue mi amigo y lo quise bien y me contó que su primera obra de teatro era malita y que ella le tuvo que aderezar y poner y subir y bajar para que lograra levantar porque estaba bastante buena su primera obra yo creo que eso sucede cuando pasa pues pero la fuerza de darle a la pluma consiguió ser un gran armaturgo también y dejarnos una obra muy 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 lucida y muy buena pero si hay de todo mira a veces la gente va en el público se sienta y dice ay qué fácil me encantaría hacer teatro porque te dan un texto te lo aprendes te subes al escenario y lo dices y tan tan y entonces yo a veces trato de decir es que la parte fácil es la talacha de aprender de un personaje es la parte fácil es la parte machetera la otra parte y también como escritor o como actor o como director la otra parte es entender que carambas estás haciendo en el escenario con ese personaje que es lo que lo que estás diciendo con la boca pero lo que estás diciendo con el cuerpo y lo que estás diciendo con los silencios que eso es sumamente importante que los silencios son elocuentes ¿no es cierto? eso exactamente en otra obra que tengo que es sobre Truman Capote yo le decía al actor cállate ve a la gente de frente y se ponía tan nervioso no soportaba y se empezaba a mover o sea no podía quedarse así viendo de frente pero no entiendo por qué se le hacía muy largo el tiempo no logró sentir que en ese momento era lo que tenía que hacer a lo mejor él sabía más que yo no lo sé ya no lo voy a saber pero bueno si es verdad los silencios se tienen mucho peso ¿cómo no? y objetivo que se nota cuando hay un silencio vacío y se nota cuando hay un silencio lleno de mensaje lleno de intención y este y hay que aquilatarlo lo que pasa es que cuando estás en el escenario y sobre todo por ejemplo cuando estás en un monólogo en el escenario sientes que cualquier momento que te calles es un tiempo que pasa como lodo ya sabes que son dos horas y media cuando son seis segundos y medio no es que fallar la boca ¿no? pero no es verdad la gente es muy inteligente e intuitiva yo creo en un público inteligente e intuitivo que puede estar vibrando contigo en la misma frecuencia como tú vayas poniendo las piezas en el tablero sí yo aplaudo tu perspectiva y bueno quiero que nos platiques poquito de tus otras artes y luego quiero que regresemos por favor al teatro oye estoy feliz Tilda porque la verdad también gracias a que te conocí conocí tu editorial que es preciosa o sea tienes como muchas joyitas ahí en tu editorial me fascinó desde el principio este pude darle bien la suelta a esa esas ganas y ese hábito que siempre he tenido de escribir y que nunca sabía yo si escribía para mí lo dejaba en el cajón de mi buró como muchas veces te lo he mencionado o si era un material digno para estar en un libro y para compartirlo con el mundo porque cuando tú escribes algo para editarlo y compartirlo con el mundo un poco sueltas al bebé y ya no puedes hacer ningún cambio en ese bebé y otro poco te encueras un poco ante el mundo y es un acto de valentía también tuve la oportunidad de que leyeras mis cosas si te gustaran lo cual agradezco muchísimo y de ahí salieron dos libros estoy bailadísima fue un maná que cayó del cielo y te lo agradezco enormemente el primero es el poemario de Escarimios que es un poemario que presentamos el 13 de diciembre y que gracias a Dios desde esa primera presentación se vendió toda la edición y ya vamos en la segunda edición que se puede adquirir en todos los medios digitales también y el segundo que todavía no presentamos pero ya me lo entregaste que es este libro de relatos que sí se escribieron durante la pandemia se han escrito durante la pandemia y eso la escritura pero ese libro ese libro es un libro de arte maravilloso así que por favor cuenta un poquito más de ese libro de verdad es el primer o sea no es el primer libro de arte que hago pero es el libro más de arte o sea tiene más que todos los demás qué curioso fíjate que bueno fíjate público y otra vez contigo lo que loteamos este tema son textos que fui escribiendo durante la pandemia y casi si te vas fijando qué fue lo que pasó en el primer año de pandemia van cronológicos es una cosa muy simpática por eso no movimos la cronología de esos textos que para mí eran como ensayos es el ensayo del amor el ensayo de la luna el ensayo de la montaña el ensayo de las cosas que iban sucediendo incluso el aniversario de muerte de Gabriel García Márquez hay muchas cosas que se fueron dando en el año y que además en el encierro pudimos vernos a este espejo que somos nosotros mismos y cada quien le dio una rienda suelta distinta y a mí me dio por escribir querida Gilda y cada uno de esos ensayos cuando te lo di me dijiste esto no son ensayos son relatos vamos a cambiarle el nombre porque además yo tenía un nombre que se llamaba no puedo tengo ensayo y eso se lo debo a mi actriz que tengo dentro y fuera también y fuera porque los actores nunca podemos vamos al café híjole no puedo tengo ensayo vamos a cenar no puedo tengo ensayo no puedo tengo ensayo y entonces me dijiste sabes que son más relatos que ensayos y entonces hubo que buscar otro nombre y eran como pocos para hacer un libro o sea como que no iba a dar para que fuera un libro yo no mido el arte ni nada por la cantidad de hojas que tiene sin embargo fue una muy buena sugerencia que no diera lomo o sea que no diera lomo que se tuviera que hacer un libro muy chiquito así para que se me ocurriera la idea de que fuera un libro interdisciplinario y cada texto se lo diéramos a un artista para que interpretara desde su yo y desde su arte el texto que estaba leyendo entonces le repartimos estos textos no solamente artistas plásticos sino artistas visuales hay podcast de radio hay cine minutos hay videoclips de música hay videos también de no de música sino videos como tipo documental y hay obras de arte justo ahí si coincide que todas las pintoras son mujeres y entonces se enfrentan físicamente la obra de arte con el texto que dio origen a esa obra de arte y si resultó un libro hermosísimo porque es la mano de muchos es la mano de 15 artistas más su servidora que es la que escribe los textos y bueno el día que hagamos esa presentación del libro Gilda que ojalá me vuelvas a invitar a tu programa invitaremos a la gente a que esté en la presentación porque va a ser una fiesta de las artes si no Micron, Pirro, Fijip si yo megas nos lo permite va a ser una fiesta de las artes porque también voy a invitar actores a leer los textos entonces vamos a tener artes escénicas artes visuales y artes artes visuales y artes plásticas en un solo en un solo lugar así que padrísimo padrísimo por favor en cuanto tengas fecha además de invitarte le recuerdo a las personas que me siguen y que espero que cada día sean más el que va a ver esta presentación en tal lugar y lo que sea para que te tengamos muy pendiente porque por supuesto que hay que ir a esa fiesta está padrísima la pasamos también en la primera presentación porque la gente no se esperaba nunca que hubiera actores leyendo los poemas y la guitarra y la guitarra y entonces era así como híjole que rico que nos podemos dar este instante para ser bohemia yo soy muy de hacer tertulia y hacer bohemia y creo que esos momentos dan una paz interior increíble me dio un gustazo que el público que fue me lo dijera y bueno que se acabara la edición me dio más gusto todavía yo creo que si hubiera habido más si te hubieran pedido más hubiera si hubieran acabado esos más también estuvo muy hermoso la presentación el momento desafortunadamente con esto de la pandemia pues no hemos tenido como chance de hacer otra presentación o sea como que en otro momento hubiéramos sido en otro ritmo pero le doy gracias al universo y hagamos el ritmo que nos vaya presentando el universo también ¿no? sí pero antes de antes que nada por favor dime más bien dinos qué quiere decir escariños escariños es una palabra en judeo español o en ladino que es la lengua que hablaban los judíos cuando fueron expulsados de España más bien se llevaron el español antiguo de la expulsión de España en 1492 con el edicto del rey de España y se fueron a muchos lugares los judíos que vivían en España y fueron expulsados se fueron a Turquía se fueron a Grecia se fueron a los Países Bajos se fueron a muchos lugares y en estos otros lugares aderezaron esa lengua ese español antiguo tipo el mío sí lo aderezaron con diferentes idiomas con francés con turco con portugués es una lengua que es como un crisol que te permite seguir la huella de la expulsión de los judíos y en este idioma que es el idioma de mis ancestros esta palabra es cariños quiere decir nostalgias melancolías y es exactamente lo que son estos poemas son nostalgias y melancolías de mi vida porque hay poemas que se escribieron hace mucho tiempo aunque nunca los dejé en paz siempre le metía mano y le metía mano hasta aquí Gilda la señora que está aquí o aquí no sé cómo la ven me digo ya ya basta deja de meter mano a los textos ya están más que más que anunciados y entonces por eso la palabra es cariños me es muy es como un poco extrañar algo y por eso está muy bonita es una palabra muy bonita no se escribe fácil pero es hermosa es como muy llena muy plena gracias por enseñármela Fanny ahora te pido por favor que nos platiques porque sé que vas a que ya retomaste la temporada y que estás en el foro Shakespeare con una obra que se llama El Ángel de Varsovia ya estuve a verte no solo en el año pasado que uy quedó tan lejos sino también en este año porque de verdad incluso no es suficiente con una vez la historia es hermosa es de Tomás tu sástegui pero además de que es una historia hermosa el personaje se vuelve entrañable háblanos un poquito de esa experiencia por favor claro que sí claro que sí y te voy a hacer un poco de historia si me lo permites me voy rápido porque luego las historias muy largas no pero hace como cuatro años todavía por supuesto vivía el maestro Tomás Urtuzasten y que acaba de fallecer en abril del 2020 lo cual es muy muy triste fue un bromadurgo que dejó mucha obra mucha mucha obra trabajó muchísimo la historia de Tomás es muy muy particular los primeros 50 años de vida fue médico a los 50 años dijo yo ya dejé de ser médico ya no me gusta esto y a mí me gusta escribir y de los 50 a los 80 y tantos que falleció escribió cerca de 500 obras de teatro una cosa así tremenda y entonces un día le hablo me llega un post de Facebook sobre la vida de Irena Sendlerova de quien yo no conocía nada en ese post así tan mundano y tan pues ya saben todos cómo llegan estas cosas y de pronto te iluminan cositas importantes se la mandé al maestro Urtuzasten y le dije ve por favor Tomás el pedazo de mujer que es Irena Sendler y el maestro así de prolífico como era 10 días después de eso me hizo llegar a mi escritorio un libreto engargoladito que tenía dos títulos uno era el ángel de Varsovia y otro era justa entre las naciones es un texto un monólogo que me lo escribió para que yo lo hiciera lo cual agradezco infinitamente creo que esas cosas suceden muy poquitas veces en la vida de los artistas y me pidió que yo escogiera el título que se le iba a poner a la obra así que te imaginarás mi emoción en ese momento yo estaba con otros monólogos justamente estaba en el foro Silvia Pasquel haciendo el monólogo de Dai Basta y el monólogo del balcón de Golda sobre la vida de Huerta Meir y era el sábado uno y el domingo el otro el sábado uno y el domingo loca mal de la cabeza pero así nos fuimos hasta develar 100 representaciones de Dai ahí en el Silvia Pasquel y 250 representaciones del balcón de Golda y le dije maestro ya llegará el turno de Irena y llegó el turno hace dos años y medio ya casi tres años y le hablé a Tomás y le dije maestro ya llegó el turno del ángel de Varsovia y la persona que quiero que lo dirija es el maestro Carlos Rangel que además es actor y eso para los directores nos es muy importante porque un actor que dirige sabe lo que pedirle al actor que está en el escenario y como somos igual de nerds mi maestro Carlos Rangel mi director y yo empezamos a estudiar muchísimo sobre el personaje de Irena y le pedimos al maestro nos permitiera hacer precisiones históricas y nos dijo que sí de hecho fue la última obra que el maestro vio puesta en escena y la vio en mi casa no alcanzó a llegar ya estaba muy enfermo cuando dimos esa primera función en el museo de Memorito Tolerancia ahora ¿por qué en el museo de Memorito pero entonces fue hace más tiempo porque dos años y medio el maestro murió hace como cuatro no, no el maestro murió en 2020 y en enero sí es cierto en el museo del 2020 presentamos la función en Memorito Tolerancia el maestro muere en abril del 2020 no alcanza a llegar porque ya se sentía mal otro explica por favor qué es Memorito Tolerancia porque no no solo se ve aquí en México y aquí en la Ciudad de México entonces para que los radioescuchas y radioescuches sepan qué es Memorito y Tolerancia el museo y Tolerancia está enfrente de la Alameda Central de la Ciudad de México es un museo que habla sobre los genocidios que han habido a lo largo de la historia principalmente está enfocado al holocausto de la Segunda Guerra Mundial donde murieron muchísimos millones de personas entre ellos seis millones de judíos se hizo ahí la presentación porque el 27 de enero de cada año hay un día internacional del holocausto y se conmemora en la Ciudad de México y la conmemoración esa fecha fue en el Museo de Memoria y Tolerancia que qué mejor lugar para hacer esta conmemoración y me pidieron la obra del maestro que sabían que yo estaba ya ensayando para que fuera el evento artístico dentro del protocolo que se hace en la Ciudad de México para el día de la conmemoración del holocausto porque el personaje del ángel de Varsovia Gilga que tú lo conoces ya muy bien es una mujer polaca católica que durante la segunda guerra mundial salva a 2.500 niños judíos de ser asesinados en los campos de concentración nazis imagínate tú la valentía que tienes que tener como ser humano pero también el enfoque pero también el pensar en el otro y ahora con la pandemia se potenció tanto el mensaje la gente llega sensible al teatro y se va con ganas de hacer algo por el otro porque si Irene te hace cuestionarte qué carambas has hecho tú desde tu nicho desde tu lugarcito cómo aportas a esta humanidad o si te quedas impávido porque el quedarse impávido es ser cómplice de las cosas terribles que pasan en este planeta entonces tenía muchas ganas de hablar de ella porque para mí es una heroína de la historia que nunca además quiso ser héroe nunca quiso pasar a la historia por eso pero se descubrió que seguía viva después de que los nazis la habían dado por muerta porque la mandaron fusilar pero la resistencia polaca sobornó al soldado que tenía que fusilarla y la salvaron muy torturada y quedó tuya para el resto de su vida pero le salvaron la vida y los nazis se daban a la tarea además de llevar un registro así muy exacto de la persona dónde había muerto y en qué condiciones hay un arsenal no sé cómo hay gente en el planeta que se atreve a negar el holocausto si los mismos nazis fueron los que hicieron el archivo entonces una historia entrañable la de Irena un homenaje a ella un agradecimiento enorme a Tomás Ustuzás donde quiera que esté y hemos estado muy muy felices y claro volvimos el 13 de enero para estar durante todos los jueves hasta el 17 de febrero a las 8 de la noche en el foro Shakespeare que está ya saben dónde Zamora número 7 en ese entrañable espacio también que nos permite seguir haciendo teatro sí y lo recomiendo mucho que vean esa obra porque de verdad estás espléndida el personaje es espléndido o sea es una apuesta muy lograda muy lograda conmovedora ilustrativa no sé como tú dices se sensibiliza el espectador y la espectadora bueno y después de haber hablado del ángel de Varsovia y de que te voy a confesar que a mí Tomás este un tiempo me cayó muy mal muy mal muy mal tuve problemas con él en el en la sociedad general de San José sí este por diferencias y porque de repente pecaba de insensible tú sabes lo lo sacrificado que es el teatro entonces yo tenía una obra ahí y como Sogem tiene derecho a no me acuerdo si a cuatro o a dos este boletos ajá ya que quiera dar función y ahí tenía yo esta obra él sabiendo que yo tenía que pedir prestado para pagar los salarios ajá de la de la invitó a a gente y digo pues les había dicho a dos por uno ok no él les decía vente vente y a mí me daba un soponcio pero con el tiempo no sé si lo perdoné o se me olvidó no te diste cuenta que imagínate que invitaba gente a tu obra si no hubiera invitado a nadie quiere decir que no le gustaba no ah mira qué bonito que me dices eso porque quiere decir que hay otra perspectiva siempre hay gracias Fanny gracias qué bueno que me la cambiaste bueno y entonces a mí me apantallaste con ese texto o sea ahí sí dije hay mis respetos Tomás wow ahora sí me quito el sombrero porque he visto otras obras del que no me han llenado el ojo y también tendrá mucho que ver la actuación la dirección el montaje todo porque ya sabes que como bien dice o dijo este eh Tabera como Tabira Tabira ya le cambié el apellido Tabira no Tabira Tabira es el el teatro es la reina de las artes porque confluyen todas las artes hay escenografía que requiere de un arquitecto a veces también de un ingeniero hay sí hay una quien lo haga porque una cosa es el diseño y otra cosa es ya físicamente que esté el asunto la música necesita un músico y también un lugar en donde se haga el audio de la obra se necesita una actriz o muchas actrices y actores o no tantas porque ya sabemos que la raya se vuelve alta ajá y una dirección y se necesita alguien que ponga y que quite los lugares las cosas las este en Bellas Artes hay gente hasta para clavar un clavito correcto no él llama al que clava porque él es el que clava y es el único que clava en Bellas Artes en los teatros de Bellas Artes no sé en Bellas Artes no me ha tocado estar ahí y este desde luego tiene que haber un texto que es la piedra angular si no hay un libreto o una obra de teatro no puede darse el siguiente paso que es el 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 director o directora que se siente que lea y que diga si me gusta o no no me gusta porque se vale si no te late esa obra pues es no y ya ¿verdad? claro no puedes forzar algo que no esté en ti el teatro de verdad es muy maravilloso bueno este se nos va el tiempo en el guaguaguas pero por favor te pido que nos platiques del otro personaje que viene en breve al a a estar en temporada sí y que es Isabel Primera y que no es por nada pero es mía sí bueno esa ese ese reto inició inició con la idea de hacer pequeños monólogos de mujeres ilustres de la historia y de las artes que este que en 25 30 minutos te enteres de la médula espinal de cada una de estas mujeres luego también hubo hombres ya vi y este y empezó primero como un ciclo que se llamó el último aliento o sea los últimos momentos de personajes ilustres después empezó todo este movimiento de vamos a hacer a reinas de nada y que es donde entra la Isabel Primera decidió Silvia Pasquel como productora que se hiciera en streaming y desafortunadamente por cuestiones técnicas porque así es esta cosa de la tecnología el material que se que se grabó con muchísimo esfuerzo y seguramente mucho dinero por parte de Silvia no sirvió para nada y entonces la pandemia encima los ánimos así pues todo mundo metimos mucho mucho trabajo porque imaginen ustedes querido espectador querido público que si son monólogos de 30 minutos pero había que meterle candela porque en tres semanas ya se iban a grabar se grabaron no sirvió el material y entonces en una reunión que nos reúne Silvia Pasquel a mi querida Gilda Salinas que es la dramaturga de todas esas bellezas de monólogos y Karina Dupré una extraordinaria directora y las actrices y actores que estábamos ahí nos reúne y nos dice no sirvió para nada lo de streaming pero qué les parece si lo hacemos en vivo y le vamos a cambiar el nombre porque ahora vamos a contar a los últimos alientos con las reinas de nada y surge esto que se llama hoy horas contadas horas contadas por ser los últimos minutos de algún personaje pero también horas contadas porque estamos contando la historia de estos personajes se hizo una primera temporada en diciembre muy exitosa finales de noviembre y diciembre muy exitosa y decidimos continuar con esta temporada se va a continuar febrero y marzo de este año y pues quién sabe a dónde nos lleve estas horas contadas porque somos muchos talentos hay la modesta pero sí somos muchos talentos unidos el talento de la dramaturga el talento de la productora el talento de la directora y nueve actrices en escena y las que se junten porque ya veo a Gilda pensando en qué otros personajes meter y lo cual está muy bien porque es muy entretenido ir al teatro y en una hora y cachito enterarte de tres historias fantásticas es decir te deja este gusanito de querer saber más y si el arte logra eso dejar la semilla para que quieras saber más creo que cumplió con su función absolutamente ahora ¿qué fue para mí meterme en la piel de Isabel I? fue un viaje astral querida Quilmina Isabel I de Inglaterra fue una mujer que obviamente no estaba planeada para ser reina y de pronto fue reina de Inglaterra por hacer azares del destino y en un pero ella quería ella quería ser reina sí quería nada más que no se habían dado las las condiciones claro no le tocaba ni estaba educada para ser reina sí porque le tocaba primero a su hermano luego a su hermana y era era una hija pues ya ya la tenían en el segundo plano porque era hija de Ana Bolena no que fue decapitada por adúltera según su padre Enrique VIII o sea es una historia fascinante pero lo más fascinante del personaje es que en una Europa donde hay una inquisición recalcitrante un Felipe II matando a diestra y siniestra todo lo que no fuera católico Isabel logra en este en esta Inglaterra e Irlanda de entonces hacer un lugar bollante en las artes bollante con mucha más tolerancia no eran tiempos fáciles si había guillotinas y si se decapitaba gente todo eso sí pero se logra a un Shakespeare a un Marlowe se logran escuelas tan importantes como la escuela de Morley de Willis que tú las dices muy bien en tus textos hoy cuando queremos hablar de algo específico que tiene que decimos la era isabelina o es un escenario isabelino o es sí o sea lo utilizamos imagínate ya en el argot del arte entonces me parece una mujer que rompió aquí entre nos rompió madres y rompió todo tipo de esquemas escritos para decir sí se puede hacer de otro modo eso es lo maravilloso isabel primero no primera no sólo abrió las posibilidades del arte en todas sus dimensiones sino que además y eso fue súper súper importante fue de repente marchó al frente de su gente para ir a la batalla era bárbara era tremenda digo era una mujer llena de energía muy clara en lo que quería pero tenía desde luego su lado oscuro porque es lo normal ¿no? por supuesto sí se llegaba a poner la armadura y a salir al frente tienes toda la razón además de tener fue mecenas de tantísimos artistas eso es wow el primero de ellos ya para ubicarnos bien bien en la época que estamos hablando pero lo más impresionante es que es la primera reina de Inglaterra e Irlanda que rompe con el Vaticano y rompe con el Vaticano en ese momento tan fácil como no me parece lo que está sucediendo del otro lado del charco ¿no? bueno este es un charquito no es el charco grande pero un charquito ¿no? en esta imagínense ustedes como decíamos hace un ratito en esta España de la Inquisición o sea que habían unos panoramas totalmente este totalmente de símbolos si siendo una época renacentista donde tierra era igual a poder y tanto Inglaterra como España como Italia querían encontrar tierras del otro lado del planeta ¿no? para hacerse más poderosos o sea si fueron momentos de muchas conquistas por supuesto y estaban metidos en eso pero en una en una Inglaterra mucho más tolerante gracias a Isabel y la pinta doña Hilda wow increíble muchas gracias un texto al contrario al contrario este eso eso me dio la oportunidad de estar cerca de ti yo me acuerdo que cuando cuando te vienen ensayos me desnumbré dije que bárbara este es mi actriz favorita de la vida gracias no de verdad te lo digo y este y ya cuando te viene el escenario vi como te adueñaste del escenario como como vi tu 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 desdén tu dolor tu triunfo o sea todo me reflejaste todo lo que yo puse en el texto lo lo hiciste brilló brilló qué bueno que vamos a volver con ese con esa temporada porque sentí que fue muy corta a lo mejor porque son muchos personajes son como en total son como 18 pero no si son muchos pero no creo que vayamos a poner a todos porque en realidad necesitaríamos con medio año para que estuvieran en un tiempo correcto en el escenario que pasaran todos Silvia tendrá que acabar de definir creo que ya lo tiene muy claro pero no nos lo ha dicho cuáles son los que van a quedar y el orden en que van a quedar yo mantendré la información vigente para que nos acompañen en el teatro así que a ti te van a ir a ver al 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 foro Shakespeare y también al foro Silvia Pascal corre y también van a ir a la presentación de Abra Cadabra que es el libro de arte que nunca dijiste el nombre ah sí y Abra Cadabra fíjate que cuando cuando me coordinaste a que buscara un nuevo nombre este para el libro me encontré con este vocablo Abra Cadabra que todo el mundo decíamos Abra Cadabra patas de cabra pero antes de que fuera Abra Cadabra patas de cabra fue un vocablo en arameo que quiere decir creo de crear mientras hablo y entonces como le di mis relatos a otros artistas es un poco una invitación de crear algo mientras escuchas las palabras que yo escribí por eso se llama Abra Cadabra creo mientras hablo y además es un conjuro fantástico de un poder impresionante sí yo creo que además ese libro va a salir muy bien o sea va a tener muchísimo éxito estoy segura porque es muy bello Fanny ha sido un placer grande grande compartir contigo este este programa saber de tu de tu talento de tu escuela de tu de tu camino de tus proyectos en breve y quisiera que nos que nos terminaras diciendo si quieres de memoria algún fragmento de algo algún fragmento de algo claro claro que sí este hay una parte de Irena que dice que aprendió de su padre que dice que cuando ves a alguien que se está ahogando no tienes que salvar aunque tú no sepas nadar y para mí es una lección de vida absoluta porque a veces creemos que necesitamos tener para apagar un fuego necesitamos el camión el casco las botas de este del bombero y a veces lo único que se necesita es tener las agallas y la valentía para enfrentar las cosas y ayudar a tu prójimo y creo que el mensaje más lindo que tiene esa obra del ángel de Varsovia es amarás a tu prójimo como a ti mismo y hoy día en estas épocas de pandemia se hace patente y necesario así que si podemos a ver pero meto mi cuchara esas palabras se las puso Tomás a Irena o crees tú que ella haya dicho eso ella lo dijo vuélvelas a decir más bien ella las repitió de su padre que era Stanislav Krizanovski y su padre era un médico que trataba a pacientes judíos cuando nadie los trataba y también a pacientes con tifo porque nadie quería arriesgarse a ser contagiado y morir y entonces el padre de Irena le decía cuando ves a alguien que se está ahogando lo tienes que salvar aunque tú no sepas nadar y eso se le quedó en el alma y en el corazón creo que fue pasando y a mí me atraviesa es una frase que me atraviesa porque digo bueno si tengo nada más con tener el ánimo de apoyar a tu prójimo o respetar a mi planeta pues ya sería suficiente pero no se necesitan grandes herramientas para poder ayudar al prójimo para ayudar el momento cosas sencillas si podemos salvar gente que increíble verdad ella salvó 500 niños pero es tan sencillo como darle oportunidad a un amigo de hablar ya no te escucho ya no te escucho ya no te escucho algo se movió ahí algo se movió ahí en tu teléfono pues no no lo tengo aquí prendidísimo tengo prendido mi micrófono ¿me oyes? muévelo tantito muévelo tantito a ver voy no ya lo prendo lo prendo ¿ya me oyes? ya ya algo se movió este sí tiene razón hay que hay que dejarnos de posturas egoístas con las que andamos todo el tiempo por la vida no solo tiene razón su papá tiene razón ella tiene razón Tomás tiene razón tú y ojalá y todos los que te vayamos a acompañar nuevamente al teatro o por primera vez o por segunda o por quinta vez al teatro tengamos presente esta frase para que la apliquemos en nuestro diario vivir porque creo que eso nos permitirá ser mejores personas sí estoy segura de ello Gilda y el vehículo el teatro siempre es un gran gran vehículo para decir y es un gran vehículo para llegar a las fibras más profundas de quien lo mira así que me siento muy honrada de formar parte de este gremio gracias gracias por tu compañía gracias a todos los que nos hayan escuchado y les recuerdo que el siguiente miércoles tendremos un programa dedicado a literatura LGBT tendremos otra invitada y así que no dejen de sintonizarme hoy nos escuchan por el miércoles 10 de la noche y mañana jueves a las 9 de la a las perdón a las 8 de la mañana hay una repetición para que nos puedan escuchar también en Europa o los desvelados en cualquier lugar del mundo a las 8 de la mañana apenas se van a acostar se pueden escucharnos antes de acostarse a dormir gracias Fanny gracias un abrazo grande y gracias por la invitación no al contrario gracias a ti